Hola amigos de Entera TV, yo soy Jenny, yo soy Leo. El día de hoy estamos un poco aburridos y vamos a hacer una broma, pero para esto necesitamos una moneda de 10 pesos y un poco de pegamento. ¿Esto para qué, Leo? Bueno, la vamos a pegar en la banqueta y vamos a ver si la gente es honesta y se la lleva o la deja. Bueno, pues vamos a checar cómo reacciona la gente. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto por qué crees que sea, Leo? Bueno, por lo que estuvimos viendo es que ahorita la gente va muy entretenida en su teléfono, ya sea platicando. No sé, con la novia, el novio y no sé, checando lo que debe en su reta, no sé, muchos problemas o no sé. Y pues esta vez fallamos en nuestra broma Y pues yo creo que vamos a volver a intentar algo más No sé, que caiga la gente Para poder divertirnos un poco más Bueno amigos de Entera TV Esta misión fue fallida Pero la próxima sí la vamos a cumplir